Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero platicar con ustedes de una bodega que no habíamos catado antes y que ahorita tengo la oportunidad de catar aquí con ustedes, pues nada más y nada menos que el vino top de la bodega. Esta bodega es Shekwe y el vino que vamos a catar ahorita, este es el Reserva. La añada que tengo aquí es la 2013 y, pues bueno, platicándoles un poquito del vino, esta es una mezcla bordelesa, la verdad bastante interesante con 24 meses de barrica, lo cual te habla, pues ya del potencial y las características que tiene este vino, ¿no? O sea que tiene uvas de San Vicente, de San Antonio de las Minas, entonces, bueno, tiene una complejidad en esta mezcla bordelesa muy agradable. Ahora, pues vamos a llevarlo a la parte de cata, estoy un poquito lejos, pero pueden ver, el color es un, pues rubí hacia púrpura intenso, se mantiene mucho color, pero cuando lo inclinamos vemos un ribete ya un poquito más evolucionado, hacia estos colores ladrillo, colores teja, este, pero se ve súper, súper bien en color. Este, vamos a llevarlo a nariz. Copa quieta, les diría, un poquito a lo mejor todavía cerrada, pero hace parte de frutos, frutos negros maduros. Este vino sí recomiendo que lo decanten, ¿no? Definitivamente es un vino que vale la pena decantar y darle un tiempo para que respire. Entonces déjenme, vamos a ayudarlo aquí a respirar en la copa. Bueno, ya una vez de que lo agitamos, sí vemos que sale además de toda esta nota frutal, las notas de tabaco, de chocolate, parte de pimienta, especies que se sienten muy agradables, notas hacia eucaliptos, mentoles. Entonces, bueno, son distintas notas que te hablan de una complejidad aromática bastante elegante y que realmente desde tenerlo en la nariz se disfruta. Déjenme llevarlo a boca. Déjenme dar un segundo trago. Este es un vino de entrada, es un vino seco, es un vino de muy buen ataque. Recordemos, es 2013 y tiene todavía mucho, mucho punch. Muy rico en boca, tiene muy buena acidez, te hace salivar, ¿no? Entonces sí es algo que te invita a comer definitivamente este vino. Se siente esta elegancia en boca, muy agradable, se siente la untuosidad, digamos. Tiene una larga permanencia, entonces sigo sintiendo todavía el vino que está en la boca, que lo hace muy agradable. Un retrogusto que se mantiene hacia esa parte especiada. Se siente bastante, bastante elegante. Y definitivamente por estas características es un vino que sí requiere que lo mariden con alimentos de cortes grasos, algo que tenga más cuerpo y más estructura, porque este vino tiene mucha potencia y tiene estas características, ¿no? Entonces definitivamente un gran vino para aquellos que les gustan estos vinos premium, de muy buena potencia. Vale la pena que lo prueben. Bien, entonces como les digo, este es el Shecue Reserva. Obviamente lo encuentran en Bit Mexicana. Y pues bueno, ya saben que cualquier duda me pueden preguntar en mis redes, en las de Bit Mexicana. Y los invito a que se suscriban tanto al canal de YouTube como a las redes sociales para que sigamos juntos conociendo del vino mexicano, ¿no? Entonces por aquí nos seguimos viendo. Salud.